Super Pollo Neria, el Super Pollo de México, presenta. Familia, qué gusto que nos acompañe en esta parte de la cocina de su programa favorito. ¿Qué tal les caería el día de hoy prepararle a toda su familia un delicioso pollo en salsa de habanero? Y hoy lo vamos a tener aquí para todos ustedes. Gracias Esperanza, porque vienes con Super Pollo Neria para consentir a todas las familias. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarnos. Bien, bien, gracias. Les vamos a compartir una receta, como tú lo acabas de decir, pollo en salsa de habanero. ¡Qué delicioso! Además, el habanero, pues, digo, no hace mucho daño a la pancita, pero lo vamos a hacer con un pollo, mira, pero señor pollo. Señor pollo, un Super Pollo, como su nombre lo dice, Super Pollo Neria. Exacto. Oye, cuéntame de los ingredientes, por favor. Claro que sí. Mira, los ingredientes vamos a empezar utilizando cinco piezas de pollo, unos cejotes previamente ya hervidos de hierbas de olor. Vamos a necesitar epazote, cilantro y también un ingrediente que no puede faltar, que es el tomate verde y el habanero. ¿Para hacer nuestra salsita? Sí, para la salsita en la que... Bueno, para empezar vamos a poner a freír nuestro pollo. Yo ya me adelanté aquí. Las piezas que uno quiera, ¿verdad? Sí, puedes poner dos, tres, dependiendo. Oye, yo sí me como de a dos piezas. Entonces, pues pones seis para repetir, para que sobre para la cena, ¿no? Eso, claro. Bueno. Además, el pollo la verdad que es una deliciosa proteína que nos ayuda muy bien para el cuerpo, para estar saludables, fuertes. Oye, no hombre, este platillo está delicioso. Claro que sí, es saludable, es, pues, ¿qué te cuento? Que lo mejor en calidad, que es nuestro pollo, super pollo, Neria. Mira, te voy a explicar que vamos a quitarle la semillita al habanero para que solo tenga el sabor y no pique tanto. Lo vamos a poner a hervir, pero como te digo, sin la semillita. Oye, qué buen truco, sí le sacamos semillita, genial. Sí, para que no pique demasiado, porque pues si no, pues no. Si no pique, repica. Repica. Yo ya me adelanté aquí a poner a hervir. Vamos a freír nuestros tomates y nuestros chiles y una vez fritos, le vamos a agregar agua para que termine de ponerse más blanditos. Ok, dos, o sea, son como dos cocciones, ¿verdad? Dos cocciones, primero freír, después hervir. Una vez que está así, vamos a moler. Ya deben estar blanditos, los vamos a pasar a la licuadora. Oye, es fabuloso. Además, este platillo lo podemos acompañar con un arrocito a la jardinera como lo tenemos aquí. Ándale. Podemos hacer este en taquitos. Sí. La verdad que es un platillo bien rico, bien nutritivo, delicioso. Y podemos seguir deleitándonos el paladar. Así es. Ahí está ya todo. Mira, qué rico. Y aparte práctico también lo estoy viendo. Sí, como te digo, es práctico, es saludable y pues es rápido, rendidor. Y qué mejor. Ay, la consistencia que está agarrando el pollo entre doradito, frito. Super Pollo Neria. Y le vas a dar duro a la licuadora y bueno, al ritmo de la licuadora, también les vamos a estar platicando de Super Pollo Neria, porque me da mucho gusto compartirles este dato. Super Pollo Neria le da trabajo a más de 1,500 colaboradores. Entonces, imagínense, llevan el sustento a su hogar, forman parte de esta gran empresa de la zona de las altas montañas. Así es. La verdad es que yo digo, siempre me refiero a mi familia, Super Pollo Neria, porque realmente es así. Somos una familia de colaboradores a donde se nos da trabajo, a como acabas de mencionarlo tú, a 1,500 familias. Entonces, todos nuestros colaboradores estamos felices, encantados de pertenecer a esta familia y sobre todo, pues, le echamos ganas. De verdad, que para que este pollo llegue a nuestra mesa, ha pasado por un riguroso proceso de calidad. Desde su incubación de las aves, el crecimiento, la engorda y la repartición y la venta del pollo. Todo bien cuidado. Claro que sí, estamos súper, súper... Son una empresa responsable, entregada, porque sabemos que efectivamente el pollo va a llegar a miles y miles de familias en todo el país. Y claro, deben siempre presentar lo mejor, la mejor calidad y hoy lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos. Bueno, una vez que ya pusimos la salsa al pollo, que ya viste la consistencia, estaba frito, le vamos a agregar una hierbita de olor, que es el epazote. Se lleva muy bien con lo verde, mira. Ah, y aparte, Mayra, más vida, más vida, porque el verde eso es mucha vida. Tu color. Mucho sabor. Y aparte, me puse de acuerdo contigo también. Sí. Es un poquito verde azul. Estaba planeado todo esto. Qué rico huele, qué rico huele. Y ya está quedando listo. Claro que sí, una vez que hierva, cuando haya soltado el hervor y le vamos a incorporar los cejotes, sigue la mezcla de colores verdes. Y varias tonalidades en verde, qué rico. Sí, estamos aquí todos. Este pollo, este pollo es mío. No la voy a dejar escapar este platillo, ¿eh? No, 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 es tuyo. Oye, a ver si nos llega Jaime por ahí y también nos quiere, nos quiere gandallar el palito. Pues le damos un taquito, ¿no? Ah, dale, dos. Y cuánto tiempo llevas trabajando en Pollos Neria? Dos años, acabo de cumplir dos años perteneciendo a Super Pollo Neria. Te veo muy contenta. Sí, lo estoy. La verdad es que al igual que mis demás compañeros lo estamos, es una empresa realmente responsable con sus trabajadores, con lo que ofrecemos y pues bueno, qué le podemos pedir a la vida. Claro, más trabajo. Sí. Gracias, gracias Esperanza, gracias Pollo Neria, Super Pollo Neria. De esta manera queda nuestro platillo y sí, decía yo, un arrocito a la jardinera. Ándale, bien, no, tú sí sabes que, claro que sí se lleva re bien. Mira, le vamos a agregar una vez que ya soltó el herborcito, así como para darle más color aún. Más verde. Si te das cuenta, van las tonalidades de verde bajito, verde más fuerte y vamos a rematar con este verde fuerte. ¿Eso fue lo que le echaste ahorita? Sí, es cilantro, cilantro finamente picado. Perfecto, pues ya quedó, ya estamos listas para probarlo, ¿verdad? Claro que sí, tú dices. Listo, muchas gracias Esperanza, nosotros vamos a continuar con más en su programa. Super Pollo Neria, el Super Pollo de México, presentó.